¡Ay que sueño! Y son las 7 y tengo sueño, ¿sabes? Vale. ¿Qué estás contando? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, florecitas! Vale, vamos al menos ahí para que busque las maneras. No creo que esté muy lejos, ¿no? Porque encima ya ha saltado la alerta, así que... ¡Analysis complete! Buddy ha infiltrado... El mapa ha sido actualizado. ¡Analysis complete! ¡Armero! ¡No se quedará quieto! ¿No se quedará quieto? Ya le he dado, así que muy lejos no va a ir. Pues lo creo. No está, ¿no? Se ha desplazado. ¿Dónde? ¿La ha marcado ahí delante? Oh, ¿y en esta? ¿Dónde está? Ah, vale. Uh, no lo veía. Ah, el tío para arriba. Me los voy a llevar. Me los voy a llevar.